Muy buenos días, estamos con otro video La verdad pues Aquí andamos con Mingo Ahora solo Mingo ha quedado Echándole ganas porque los otros Se agarraron vacaciones, vamos Si ¿Qué será que ya no vinieron? No le gusta trabajar Yo soy de Ana Yo soy de Ana Trabajar Tener necesidad Tener necesidad, yo mantengo a mi mamá Si Vos pero en un video Estaban diciendo la gente que Vos no das comida No das jabón Dijo tu mamá Así Así dijo en un video De Romario parece que dijo Ese Mingo no da nada Dijo no da jabón No da ¿Es cierto o son mentiras? Mentira Es mi mamá ¿Por qué? Lo doy Mentira, dice tu mamá Si Sé que tu mamá quiere más Que le des más Bastante Si Le voy a dar bastante Saber y más ¿Y por qué dijo así ahí Que ese Mingo no da jabón No da azúcar No da No da nada Dice Para lavar la ropa Pues te estoy preguntando Yo si es cierto O son mentiras Bien 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 No sé si Que el sábado No puede curar De usted La casa Dice Tu mamá Está bueno Dice el piso Si Pero por qué dice que no Bien El sábado Ah, el sábado Dice bueno Si Ajá Híjole Pero Hoy está diciendo Dicen la gente En un comentario Dice Ese Mingo Acaba de decir la mamá Que Que no le da nada Dijo Entonces Entonces Que no está manteniendo Entonces Pues estoy viendo Yo los comentarios Dice yo Le voy a preguntar A Mingo Si es cierto Que Que no da nada O la mamá ¿Quién es mentiroso ahí? ¿Vos o ella? Mi mamá ¿Por qué? Tu mamá ¿Por qué? Tu mamá No quiere decir la verdad Ajá No quiere decir No quiere decir Verdad Mira por vos Si No quiere decir Bien O sea que vos siempre Le das Si Le das Lo que es Para comer Si comer ¿Tú? Bueno Bueno Entonces ahí Si que Solo ustedes Ustedes saben Ya como están La verdad Que yo lo único Que hago es Darte el trabajito Para ahí Para que vos La pases Más o menos Más Ahí Para que vos No digas Que no tengas Que comer Por ahí Compras algo Bueno Si no le das O le das Pues Está bien Si Si Ahorita También También Pero te queda Algo a vos Para comer Así Para tomar Tus aguas Si Uno lo hace Mi pan Con el bombón Mi chicle Ahí Cayen 15 10 25 Y el reto Se lo baja Tu mamá Si Esa y mi mam Ajá Bueno Lo que pasa Es como ahí Viven varios Sí Viven bastante Pero no es No Ya no es Familia De ustedes No Ya no Pero quiera No tiene que Invitarle algo Ahí va Porque se mira Feo Mira la boca Toma uno Y un baile Mira la otra Y la boca Pues Tomando Y ellos No Si Pues Así No es Que estando Así Entre una Familia Grande Pongamos Que no sea Mi familia Pero Sean Gentes Que viven Allí Si Yo voy A comprar Algo Si voy A comprar Un pollo Voy a comer Carne Y ellos No Y Da Algo De Pena No Darles También Mira la boca Comiendo Si Pues Entonces Siempre se comparte Un poco Y como de todos modos Ahí están ustedes Y a ley Tienen que compartir También Porque Como te digo Se mira feo De que Alguien tal vez Está comiendo Tortillas Con salita Y yo tal vez Un poquito De caldito Entonces Cuando uno vive Así aparte En su casa Pues uno Puede hacer Las cosas Que uno Pueda comer O no Pero Ya si Por una parte Yo te doy la razón Porque Así es Pero Donde hay Pues No se siente Porque hay que Compartir Con Con su familia Pero ahí No se si son Familiares De ustedes O no No son familia No son de nada Si pues Entonces ahí Si que Pues Ya animo Porque Ahí si Lo que uno gana No alcanza Porque La verdad Que el gasto Es muy grande Y pues Ahora que Que todo Está más difícil Y no hay casi Trabajo Yo porque La verdad Que te estoy dando Trabajo Casi día a día A veces Algún día Que no tengo Entonces te vas Con Romario Porque Romario Siempre te Te da Tu trabajito También Usted hermano No hay trabajo Gracias Romario Ah está bueno Voy para allá Si pues Así es Cuando yo no tengo Pues te digo Mira vos Andar con Romario Ahí tal vez En un día Ahorita No tengo tiempo Yo voy a salir Entonces Si yo salgo Pues yo no puedo Estar ahí Porque si los dejo Solo No saben Que hacer Entonces Ahora que Porque como A veces vienen A veces no vienen No es que yo Hable de ellos Pero El mexicano Se fue Desde el Antes del Sábado Ya no vino No sé Que le pasaría Se fue De lejos Se fue De lejos No te dijo Nada No Me contó Otro Otro pato Me contó Carlos Se fue Se fue Me dijo Mochila De ropa Me dijo Se llevó Las cosas Entonces Mira Y a mí No me dijo Nada Solo me dijo Que me voy A ir A pasear Me dijo Pero no me dijo Si se llevó Su ropa Se llevó De una vez O a pasear Ya no supe Nada de él Desde el 24 Desde el 24 Mes de jueves Y el Kelvin También ya no llegó Ya no Tal vez se agarró Las vacaciones Toda la semana De navidad ¿Selendo viene de luna? Solamente Pero Ahí Como uno se cansa Tal vez Estar dando vueltas También De trabajar Tal vez No es un trabajo Pesado Pero Estar dando Si no Que estuviera Kelvin Trabajando Pero Lamentablemente No Que agarraron Una semana De vacaciones Creo yo Bueno Si vuelven Está bien Ahora si ¿No? Que animo De todos modos Tenemos que seguir Echarle ganas Para adelante Bueno Entonces Para aquellas personas Que nos ven La verdad Que el único Que Ha quedado Poniéndole ganas No sé Pero es Mingo El que Ha llegado Todas las mañanas Ahí Si va a haber algo No Porque la verdad Que Cuando la persona Tiene necesidad Pues Busca Cuando uno No tiene Mucha necesidad Pues Quiere que lo busquen Pero De todos modos Así es Entonces Aquí en Mingo Pues Nos venimos A tapiscar Ya fuimos A dejar Un par De viajes Este pedazo Lo más Que va a dar Unos Cuatro A cinco Sacos Ya fuimos A dejar Un viaje Lo estamos Llevando En la moto Porque la verdad Que no es mucho Para pagar Un viaje Por dos Por cuatro Cinco Sacos No No nos va a salir Y entonces Lo estamos jalando En la moto Y pues Acá Cobra Cincuanta Cincuenta Tres chocas Cobran ahorita Por llevar un viajecito Por tres sacos Como ellos cobran Ahí no están viendo Si llevas bastante O poco Lo que cobran Es el jalón No hay gasolina De cobran Sí Es así Es cierto Bueno Entonces Si estamos Vamos a continuar En un momento Vamos aquí A don ¿Cómo se llama usted? Oscar 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 Estrada Porque la verdad Que él Pues Andaba buscando Trabajo Y en eso Que a mí Me hacía falta Una persona Acá Para venir A trabajar Dije yo Que se viniera A ganar En su día Pues La verdad Que No sé Cómo la está pasando Él En su casa ¿Dónde vi usted Ahora? Yo vivo allá En Cantón B Cantón B Vi Cantón B En 225 Y no tenía No tiene No tenía Trabajo ¿Qué es lo que hacía? No, no tenía trabajo Ahí siempre Buscando Uno Me hacía por ahí Que ya no Trabajo en finca Ya no le dan Trabajo en la finca Nada No Ya no le dan Trabajo en la finca Están le gustando Por ahí Ya que Aquí este Un robo Medio uniría Pero aquí Ando a ganar Para darle Pero Ya no tiene hijos O hijas Tienes que mantener Todavía Algunos Tienen hijos Todavía Chiquitos Nietos ¿Y qué? ¿Se lo dejaron O qué? Sí Ahí Están con Con nosotros Pero Y la mamá La mamá Se fue O qué Usted Por ahí Ando trabajando También Nos dejaron A nosotros Ah, sí Que ustedes Lo están cuidando Nosotros estamos cuidando Yo tengo que ver Por ahí Algo Que Ganar algo Para darle De comer Ahí Pero Usted Tiene esposa Sí Tengo Tiene esposa Sí Ah, sí Pues Tiene Alguien Que estar Mantendiendo También Tener Ahí De comer A mi Señora Digo Sí Pues Es cierto Usted La verdad Pues Por ahí Ando buscando Ahí Ojalá Que este hombre Me sirva A dar Un momento De trabajo A media A media Vez Ahí Pues Como le digo Yo le echo La mano A muchas Personas Que Pues La verdad Que andan Así Buscando No tienen Entonces Como usted No sé Cómo Cómo vive En su casa Cómo está La verdad Yo Pues Lo miro En la calle Pero nunca Hemos conversado Así De trabajo La verdad Que ayer Me preguntó Si no tenía Yo un día Y cabal Que necesitaba Tapiscar Aquí Pues Me dijo Bueno Entonces Si como Pueden ver Mucha Don Oscar Pues Es una Persona También De escasos Recursos Se puede Porque lamentablemente No Ya no Tiene Nada Y No Y ya La más Que solo Ya La joven Que ya No le dan Trabajo A uno Eso Es lo Que yo Estoy Viendo Que Mucha Gente Están Ya tengo Ya 60 Años Más de 60 Años Ya No quieren No me dan chance En la finca Será porque ya No aguanta Uno O por qué Dirán ellos A ver Cuál La edad Dicen que ya No le quieren Dar a uno Tal vez Se puede Uno Se puede Desmayar Algo así Se comprometen Ellos Para no pagar Gastos Médicos Eso Es No le dan A uno Si pues Pero Bueno Hay que echarle Gana a la vida Porque si no Se queda de otro Ahí andamos Consiguiendo Por ahí Diguitas Si porque Aquí no hay Trabajo También Que ese día Que haya Un trabajal No hay No hay Trabajo No hay Trabajo Bueno Diguitas Por ahí Vamos Ahí Si pues Bueno Para que Si hombre Me dio Mi día Pues aquí Estoy Si pues Para las personas Que ven Quiere echarle La mano Algo A él Por la verdad Que tiene Dos nietos Tres nietos Cuántos tiene Tres nietos Que mantener Y ya los patos Así como que Fueran más Que sus hijos Así que Y si uno Los deja Tirados Malos también Porque pobrecitos Los niños No No tienen la culpa El abuelo Tiene que ver Que hace Por ahí Moverse Para trabajar Y todo eso Ahí andamos Pinchando algo Por ahí Si pues Bueno Entonces Pues las personas Que ven La verdad Pues él está Trabajando aquí Conmigo Conmigo También Y otro muchacho Que anda por ahí También trabajando Ah pues Queremos terminar Esto Pues la verdad Gracias que haya venido Porque si no viene Este Y tampoco Yo no podía Tapiscar Porque Solo yo Yo no lo puedo hacer Así es Bueno Entonces Chemo le gana Ahí Pues entonces Ya al ratito Le vamos a estar Pagando Sus centavitas Bueno Así es Bueno Así como lo ven Amigos La verdad Que son personas Que la verdad Que también Están como Mingo Que Pues Queriendo ganar Para comer Porque la verdad Que Trabajo Ya no Amigos No le dan Porque no Por no poder Hablar muy bien Vos amigo Por eso No te dan Trabajo Vos Trabajo La fincha Vos Para todos Vos La fincha Vos No levantaste Estás Mal Ah Vaya pues ¿Para dónde Te mandan A la godilla Vos Sí Ah Sí Por eso Estoy acá Así Trabajando Está Trabajando Sí Pues Bueno Entonces Vamos a ver Este video Por acá Nos despedimos Hasta la próxima Trabajando